Vengo de Colombia, vengo de Canadá, soy de Estados Unidos, vengo de México, soy de Italia y vino a estudiar Ciencia Política. Me gustaría conocer la cultura de Latinoamérica y cómo la ciencia política está enseñada en un país de Sudamérica y eso. Estoy en la UBA porque es una de las universidades en vanguardia en cuanto a lo que es el periodismo, la comunicación social. Sé que están entre las mejores de Latinoamérica y el nivel de exigencia de las clases me ha dicho que es bastante alta, más que todo a la hora de rendir, pero bueno. Sé que acá tienen profesores de clase mundial, entonces espero recibir, absorber todas esas corrientes. Es una universidad pública, entonces es como son argentinos reales, no es una privada y todo eso. Parece que hay mucha participación en las clases, eso es un poco distinto de la universidad en Italia tal vez. Entonces eso me lo encuentro interesante, espero que, no sé, que sea así. Espero pagar un gran semestre, divertirme mucho, aprender, obviamente. Aprender muchísimo, aprovechar, absorber toda la información, también pasarla bien, conocer también gente de intercambio, está bueno, intercambiar culturas. Yo creo que el saber que estoy estudiando en una de las mejores universidades de América Latina es ya muy bueno. Vengo a disfrutar no solamente la universidad, sino pues conocer personas, conocer la ciudad y pues conocerme también a mí misma a través de Argentina.